¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo nuevamente con muchísimo gusto, le presento la temperatura actual en el centro de Monterrey, se mantiene en 9 grados, el viento en calma, la humedad en un 87% y la presión atmosférica muy estable en 1.013 miliwares. Pero vamos a ver cómo se mantienen las temperaturas en el resto del área metropolitana, si tiene planes de salir por ahí, las temperaturas se han elevado solamente un grado en algunos puntos, San Bernabé, Las Tensuelas, San Pedro, con 8 grados, Obispado, Cumbre, San Nicolás, Cadereyta, se mantiene la temperatura en 7 grados. Para el día de hoy, por la tarde, la temperatura máxima 24 grados, el cielo comenzará a despejarse a partir del mediodía, así que disfrutar al máximo este día, martes apenas iniciando la semana. El próximo día miércoles, la temperatura máxima de 21 grados y la mínima de 9, tenemos la llegada de un nuevo sistema frontal, el número 34 de la temporada, el cual nos trae lluvias para el próximo jueves, la posibilidad de lluvias se mantiene latente, así que hay que tomarlo muchísimo en cuenta para hacer nuestros planes. Cielo mayormente nublado, de igual manera predominando, una temperatura al amanecer de 5 grados, la máxima que solamente alcanzará los 11 en centígrados. Nuevamente para el inicio de fin de semana, el cielo comienza a despejarse nuevamente, temperaturas al amanecer entre los 5 y 7, y la máxima empieza ya a mantenerse cálida durante la tarde de hasta 25 grados centígrados. La próxima fase lunar, el 6 de febrero a las 13 horas con 22 minutos y será un cuarto creciente. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos aquí en las noticias.